Yo, que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé, que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de erotismo Con tu cuerpo no se me quita el placer Amame, mándame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Sus amén, castiga mi piel, y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo, viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy, me siento en el amor, un hombre victorioso y deseado Sus palabras me llenan de erotismo Con tu cuerpo no se me quita el placer Amame, mándame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel, aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad, no existen reglas para separarnos Todos amén, castiga mi piel, y que el calor me haga de ti recordarme Amor Amor Y aunque me critiquen, I love you Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y vida en este mundo se sientan Amame con tu experiencia Amame, sí, solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia En la inocencia con tu experiencia Amame con tu experiencia Yo estoy contigo Miervo la paciencia Y la voz me llevará en su amor a mi Nada ni nadie Podrá separarnos por toda la vida Solo Amame Amame con tu experiencia Todavía no sé Si me puedo conformar Con este sexo De no tenerte Pero a razón De iluminadas promesas Mis latidos me separan por final Y es que acaso no podré Detener las carencias Un abrazo nos avisa Que terminó Que terminó nuestra actuación Todavía me acuerdo de ti No sé si las esperanzas No sé si las esperanzas Me puedan ayudar No sé si las escolas Tend?] Te admiten por ti Qu찰도 de y No llamo de felicidad Corazón, corazón, corazón Quiero verte por dentro No llamo de felicidad Amada mía Desde el primer y fiel abrazo Aún te sigo queriendo Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto Y en mi reto de esparcimiento Solo en ti, querido amor, yo pienso Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto Porque esa cara me hace recordar Lo que contigo pude soñar Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto Te abrazabas, tú me abrazabas Yo disfrutaba Nuestras vidas se encontraba Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto Pero mírame querida Mucho más y más Es que este amor por ti Jamás terminará Me acuerdo de ti Esa cara yo la he visto 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 Esa cara la conozco yo muy bien Esa cara yo la he visto Esa cara yo la he visto Ay, tu amor me alumbró con un resplando Esa cara yo la he visto Mira, cosa linda Las cosas que hace el amor Esa cara yo la he visto Esa cara, esa cara yo la he visto Yo la he visto Esa cara yo la he visto Yo la he visto Torbellino de amor que me arrastra tu vida Sin un instante perder, cada vez más y más Yo percibo en el aire un gran rocío de ti Yo quiero comprender el porqué A cada día yo he de soñar por ti Tanto sueño porque yo quiero comprender El porqué Me castigas así y te alejas de mí Llegué el anochecer, todas las aves vuelan Hacia su nido a dormir Y yo empiezo a sentir la tristeza en el alma Al ver el sol esconder Yo quiero comprender el porqué A cada noche yo he de soñar por ti Tanto sueño porque yo quiero comprender El porqué Llegué el anochecer y no te tengo aquí Y aquí me ve Triste y sola Sin querer Sin nadie que me pueda comprender Sola, sola Sola, sola Sola, sola Te siento Ecompañito Pero no te tengo LePo No te tengo Con Dan Ben Sorbellino de amor Sorbellino de amor Sorbellino de amor Que me arrastra a tu vida Sorbellino de amor Y me llevo a tu alcoba Sorbellino de amor Prométeme que me amas Placer y deseos se apoderan de mí Para envolverme contigo Prométeme amor, prométeme Con tu risa una sonrisa Ven a mí, te doy mi vida Condan, ven Prométeme amor, no puedo vivir sin ti Prométeme amor, te necesito todas las noches Prométeme amor, si llegaras a mi almohada fría Prométeme amor, yo no sé qué pasaría Solas sin ti Sé, lo nuestro ha pasado Y los dos lo quisimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar Que más da Seamos amigos, dijiste Y hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se jara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Qué más da, mi amor Que equivocada que estás Muchacha Hoy lloras Y me pulpas Pues bien sabes Que yo también sufrí Quieres volver a mi lado Pero las puertas Se han cerrado Porque a mí No se me puede olvidar Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se care en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una aventura más Y qué más da ¿Qué más da, mujer? Ya no te tengo Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Ni siquiera preguntaste Si lo nuestro terminó Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Seamos amigos Seamos amigos dijiste Y hagamos el amor Por última vez Muchacha Muchacha Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Hoy lloras y me culpas Y bien sabes Que yo también cubrí Por ti, mujer Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Quieres volver a mi lado Pero las puertas te he cerrado Ni siquiera dejaste Que mi cuerpo se cara de sudor Y buscaste otro amor Solo me queda el recuerdo Y el corazón destrozado Carece de brillo el lugar Donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel Que yo marqué con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás Jamás Carece de encanto la flor Que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti Tú te sientes sola Porque soy yo El que enciende tu hoguera Solo con mirarte Porque soy yo Quien te transporta a todo mundo Nomás con besarte Nomás con besarte Porque soy yo El único El único Que puede calmar tu sed Porque soy yo Un amante como yo No se encuentra donde quiera Porque soy yo Porque soy yo Porque soy yo Quien llena tus vacíos Completamente Porque soy yo El motivo porque te vas El único hombre Por quien tú vuelves Porque soy yo Quien te hace sentir La mujer más amada Porque soy yo Quien te hace sentir Completamente realizada Porque soy yo Porque soy yo Tu único amor Porque soy yo El dueño Entero de tu corazón Porque soy yo El que solo con mirarte Logra encender tu hoguera Porque soy yo Ese amor Que no se encuentra donde quiera Porque soy yo El que con caricia Escribió en tu piel Porque soy yo Que soy el único dueño De tu querer Porque soy yo Con quien Con quien Con quien te das a la fuga Porque soy yo El mar Donde se refleja tu luna Porque soy yo Quien te hace sentir Quien te hace sentir Quien te hace sentir Que estás viva Porque soy yo Ese amor Ese amor Que nunca se olvida Quien te hace sentir Quien te hace sentir Bueno Quisimos hacer un mundo diferente Pero todo se ha perdido inútilmente Porque no faltó la luz de la experiencia Y ahora pagamos por nuestra inocencia Ya para qué, oh 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 Ya para qué, oh 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 Si no existe amor Ya no vale la pena insistir Cada cual por el camino más feliz Quisimos hacer un mundo de alegría En un jardín de pura fantasía Porque no faltó la luz de la experiencia Y ahora pagamos por nuestra inocencia Ya para qué, oh 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 Ya para qué, oh 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 Si no existe amor Ya no vale la pena insistir Cada cual por su camino que seas feliz Que tú me pides ahora ¿Qué es lo que quieres que te des? Si yo te di lo que tenía y con tu amor no juegues Ya para qué, compórtate Ya para qué Ya para qué, oh 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 Ya para qué Si se acabó el querer Mamita, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya para qué, oh 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 Ya para qué, si no supimos conservarlo Es hermano intentarlo otra vez Ya para qué, oh 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 Ya para qué Ay, escúchame Te llevaba a Barranquilla Me volviste medio loco Te llevaba a Barranquilla Y así te pareces con cualquier lo que tú quieres, mi negra Y yo no sé lo que tú quieres Pero yo, yo, yo no sé lo que tú quieres, mi negra Y yo no sé lo que tú quieres Si te invito a la fiesta no quieres ir Y yo no sé lo que tú quieres Si te digo hoy solo tú quieres venir Y yo no sé lo que tú quieres ¿Qué es lo que quiere esa nena? Camagüey, Camagüey ¿Quiere escuchar a la orquesta? Camagüey, Camagüey ¿Qué le den, qué 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 le den? Camagüey, Camagüey Vamos a ver y a ver a Camagüey Camagüey, Camagüey ¡Qué va! Y yo no sé por qué Camagüey, Camagüey Camagüey, Camagüey Camagüey, Camagüey Camagüey, Camagüey Camagüey, Camagüey, y vuelve otra vez Ya para qué, oh, 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 ya para qué Ya no vale la pena insistir Cada cual por su camino, que seas feliz Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta este día no comprendo Por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado toda humildad Me recompensa a ti los desengaños Con el cual me has hecho mucho daño ¡Voy pa' allá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Van, pará! A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin decirme una palabra Me dejé solo a sufrir un llanto Y voy a buscar a esa mujer Y la voy a encontrar Después de tanta lucha y un vacío muy profundo en mi pecho Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver que en el espacio te encontrará Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Y ojalá que me pidas perdón Te diré Mamita olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra Oh a otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra El teléfono está sonando Pero nadie lo va a responder Madame Calalú me dijo Roberto olvídate De esa mujer Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Que no te vi que te espanto Que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¡Ven a Colombia! ¡Ven a Colombia! ¡Ven a Colombia! Después de tanto amor, te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta tú lo mandaste Siento dolor, siento traición, porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra El tiempo para olvidar aquella pesadilla Otra mujer vendrá y jurará aquella herida Después de tanto amor, tú te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así, buscaré a otra ¿Dónde estará esta mujer? Y gozando con el maestro Leo Herrera y su bumbún me clavo ¡Ahí! ¡Suscríbete! Parte de mi vida he tratado de arrancar y no consigo olvidarte Es que no, es que no se puede ya borrar lo vivido Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas Pero no, 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 el que traicionó mi corazón ya se ha ido Y yo quedé muy perdida en el ayer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A un sueño por las noches que junto al mar solíamos amarnos sin control, amor Porque dejaste mi pequeño corazón en agonía Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras solo para mí No importa lo pasado porque yo quiero que seas feliz Y ahora lo sé, nunca más regresarás Solo lo serás parte de mi vida Parte de mi vida Parte de mi vida Parte de mi vida Solo serás parte de mi vida Juraste que me querías, que nunca me dejarías Y yo tan, tan creía, todo, todo lo que tú decías Y por eso tú, solo serás, solo tú, parte de mi vida Ciega estaba yo de amor, que ni siquiera entendía Más pudo el interés del amor que me tenía Y tú te fuiste, yo le doy siento pa' ver El sufrimiento es opcional, así que bye bye Cuando te fuiste muchacho, tomé mi cartera Me puse una falda, tacón, encojí carretera Mira, te fuiste y ya no me importa Pero te fuiste y ya no te quiero Las cosas son como son y voy a reemplazar un viejo amor Por otro nuevo Cuando te fuiste muchacho, tomé mi cartera Me puse una falda, tacón, encojí carretera Si te dejan por la otra, no importa Búscate un papito nuevo Que si llega pa' quedarse, qué bueno Y si se va, que se vaya Comienza de nuevo Me puse una falda, tacón, encojí carretera Me puse una falda, tacón, encojí carretera Me puse una falda, tacón, encojí carretera Uy, qué rico Quiero que canten conmigo esta linda melodía Suena, Leo Y dice que La, 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 la Esto es, esto es corazón, amor y pasión Pero bueno, señores, ustedes saben Que todos los hombres cuando te engañan Terminan regresando Eso nunca va a fallar Nunca va a fallar ¿Cómo qué? Y él regresó, me pidió disculpas, me pidió perdón, mamita Yo no tuve la muela de siempre, bla, bla, bla Y yo le dije, mira, recuerda que aquella noche Cuando ya te despedías Me dijiste que el futuro para mí Ya no existía Y si tú me vieras ahora Entonces yo te diría Conmigo no hay vuelta atrás Ni aunque me hagas brujería Regresar con quien No seas iluso Patrán y pa' coger impulso Tanto tiempo disfrutamos de este amor Pero ya pasó Ya se me olvidó Regresar con quien No seas iluso Patrán y pa' coger impulso Patrán y pa' coger impulso Patrán y pa' coger impulso Regresar con quien No seas iluso Patrán y pa' coger impulso ¿Y tú? Eso Mira Carlito que bien Regresar con quien No seas iluso Patrán y pa' coger impulso Ahora vuelve a caí ¿Y dices qué? Eso Regresar con quien No seas iluso Patrán y pa' coger impulso Me haces ilusiones Patrán y pa' coger impulso Regresar con quien No seas iluso Patrán y pa' coger impulso Mira que te trate bien Mira que te trate bonito Mira que te he tratado bonito Una sola mujer Una cantidad de hombres aquí Nadie dice nada Ahí le caen palos A los hombres Le caen palos ¿Está bueno esa? Pero yo no te trate mal ¿Sí o no? No fue contigo ¿Cómo es? Hay que recordarle quiénes somos ¿No? Así nada más Por Gustavo Por Gustavo Ven Y verás Ay que te voy a recordar Ay Dios Yo soy el que te daba chocolate Yo soy el que te puso en jaque mate Ven y verás Que te voy a recordar Yo soy el que te daba chocolate Yo soy el que te puso en jaque mate Ven y verás Que te voy a recordar Yo soy el que te daba chocolate Yo soy el que te puso en jaque mate Yo te voy a recordar Yo soy el que te daba chocolate Yo soy el que te puso en jaque mate Dos contra uno, no se vale Yo te voy a recordar Yo soy el que te daba chocolate Yo soy el que te puso en jaque mate Y me encontré un cholito lindo Que cuando algo me decía Mi cuerpo se estremecía Pues se me regaló La otra parte de mi vida De mi vida Gracias Llegó la nueva noticia Oye, no te equivoques Esto es Calibre Y Troporanga ¡Vaya! Oye, Charrupi Esto es pa' ti, negro Charrupi es un negro que le gusta a mi negro aguantó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Con swing sabrosón Y ahora Charrupi rubi Charrupi Charrupi Con las calles de Cali Charrupi Yo lo vivo arachando Charrupi rubi Pasan tiempo el guaguantó Charrupi rubi Oye, que ese negrito Charrupi Si te lo conozco yo Charrupi rubi Oye, Charrupi Charrupi rubi Toca los cueros, toca el tambor Charrupi rubi Charrupi 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 Vacilando con su tambor Charrupi rubi Charrupi rubi Oye Rumba de alto calibre Gozando Calibre con moranga Que te lo dije Seguro que si Vaya Cógelo suave negro que la rumba es larga Ja, 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 ja Háblame Eso Vamos Dilo, Dieguito Alto Calibre Ja, ja, ja Esa trompa Ja, ja, ja Así suena Cali Con trompa oranga Y Calibre Llévatelo Charrupi, rupi Rumba callejera de la buena Es la que te gusta a ti Charrupi, rupi Cuando te va tocando los cueros Y el guaguancó por ahí Charrupi, charupi Charrupi, charupi, charupi, charupi Charrupi, rupi ¿Cómo te gusta la rumba, nego? ¿Por qué no me invitas a mí? Charrupi, rupi Y así suena la rumba buena en Cali Te lo digo así Charrupi, rupi La libre y trompa oranga juntos Te lo traigo para ti La, 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 la Ay, pana No te equivoques Calibre Y Tromoranga Te lo digo otra vez Por si no lo sabías Charupi No te equivoques, calibre y tromboranga Te lo digo otra vez Por si no lo sabías Charupi Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transbordan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Y volar y volar Cual si fueros al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso y silencio Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fueros al viento Y estalla el volcán Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sol de tu pecho Descansa en silencio Descansa en silencio Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices esas cosas Besándome al oído Tiemblo Te juro Yo me estremezco a tu grito Tiemblo Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Tiemblo Me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme Tiemblo Y casi sin ganas Transportan tu albor Tiemblo A un mundo de cuentos Viajando en la cama Tiemblo Y vuela y vuela y vuela Cual si fuera al viento Tiemblo Y estalla el fuego Y te quemo por dentro Tiemblo Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo Carece de brillo el lugar Donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel Que yo marque con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás Carece de encanto la flor Que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti Tú te sientes sola Porque soy yo El que enciende tu hoguera Solo con mirarte Porque soy yo Quien te transporta a todo mundo Nomás con besarte Porque soy yo El único El único que puede calmar tu sed Porque soy yo Un amante como yo No se encuentra donde quiera Porque soy yo Porque soy yo Quien llena tus vacíos Completamente Porque soy yo El motivo porque te vas El único hombre Por quien tú vuelves Porque soy yo Quien te hace sentir La mujer más amada Porque soy yo Quien te hace sentir Completamente realizada Porque soy yo Porque soy yo Tu único amor Porque soy yo El dueño Entero de tu corazón Porque soy yo El que solo con mirarte Logra encender tu hoguera Porque soy yo Porque soy yo Ese amor Que no se encuentra donde quiera Porque soy yo El que con caricia Escribió en tu piel Porque soy yo Que soy el único dueño De tu querer Porque soy yo Con quien Con quien te das a la fuga Porque soy yo El mar Donde se refleja tu luna Porque soy yo Porque soy yo Quien te hace sentir Quien te hace sentir Quien te hace sentir Que estás viva Porque soy yo Ese amor Que nunca se olvida TIEMBLO TIEMBLO Porque sé que todo Porque sé que todo terminará En hacer el amor Tú haces Que de noche Que de noche yo Encienden tu cuerpo Encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar TIEMBLO Cual si fueras al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso y silencio TIEMBLO TIEMBLO Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que TIEMBLO Cada vez que tu cuerpo Se acerca a mi cuerpo Yo TIEMBLO Porque sé que todo terminará En hacer el amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento Tu aliento tocar A mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas Que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transportan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Y volar Cual si fuera hojas al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso y silencio TIEMBLO TIEMBLO Cada vez que te miro A los ojos me sombro TIEMBLO TIEMBLO Tu cuerpo se acerca A mi cuerpo Y yo TIEMBLO Porque sé que todo Terminará en TIEMBLO TIEMBLO Los dos juntitos Haciendo el amor TIEMBLO Cuando me dices esas cosas Besándome al oído TIEMBLO Te juro Yo me estremezco todito TIEMBLO Cuando haces que de noche Yo pierda la vergüenza TIEMBLO Al sentir tu aliento Acercarse a mi puerta TIEMBLO TIEMBLO Me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme TIEMBLO Y casi sin ganas Transporta tu alba TIEMBLO A un mundo de cuentos Viajando en la cama TIEMBLO Y vuela y vuela y vuela Cualsi fuera al viento TIEMBLO Y estallo en fuego Y te quemo por dentro TIEMBLO Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo TIEMBLO 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 Carece de brillo el lugar Donde el sol se esconde Y tu voz se apaga lentamente Si no pronuncias mi nombre Un amante como yo No lo vas a conseguir Tendrías que arrancarte la piel Que yo marqué con mis caricias Un amante como yo Nunca lo vas a encontrar Un amante como yo Jamás Carece de encanto la flor Que no exhala su aroma Si yo no estoy junto a ti Tu te sientes sola Porque soy yo El que enciende tu hoguera Solo con mirarte Porque soy yo Quien te transporta a todo mundo Nomás con besarte Porque soy yo Porque soy yo El único El único que puede calmar tu ser Porque soy yo Un amante como yo No se encuentra donde quiera Porque soy yo Porque soy yo Quien llena tus vacíos Completamente Porque soy yo Porque soy yo El que solo con mirarte Logra encender tu hoguera Porque soy yo Porque soy yo Porque soy yo Quien te hace sentir Quien te hace sentir Quien te hace sentir Quien te hace sentir Que estás viva Porque soy yo Ese amor Que nunca se olvida Te hacer sentir Que no te hace sentir En laicia Quien te hace sentir Y ya En laicia De una situación En laicia En laicia Y ya En laicia Con這邊 Gracias.